¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Le regaló el balón al contrario! ¡Atención que viene el gol! ¡Ahí está el impacto! ¡Mirayas! ¡El guardameta sin problemas! ¡Antonio Barragán! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir centro! ¡El portero! ¡El portero sin complicación le rechaza hacia tiro de esquina! ¡Lo envió para alguien cremato en el área! ¡Ya me descalabró un aficionado! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias.